¿Está apoyando a Julio Guzmán? Supongo que sí. ¿Va a candidatear al Congreso de la República? Bueno, primero que luego cumplió todo el tema y hasta ahora pienso que puedo servir más a la comunidad, estando más cerca de ellos. ¿En todo caso no descarta su candidatura todavía? En el político no se descarta nada, pero por el momento, a pesar que faltan pocos días... ¿Cómo va la campaña en Vía María? Recién está empezando la campaña. Recién también ha hecho los acercamientos para poder colaborar en este esfuerzo que está haciendo Julio Guzmán. ¿Quién le ha animado apoyar a Julio Guzmán? Yo creo que gran parte de la comunidad que está haciendo conmigo hemos conversado. Hemos estado analizando varios aspectos. Casi todos están cansados de lo que en política pasa en el país. Gracias. 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 Gracias.